Hola chicas Hola, estamos en la aventura de Elefantivich Y algo terrorífico Elefantivich como tiene la cabina monida Estamos, este es, este Yo creo que esta es la quinta parte de la aventura de Elefantivich De terror Pero esta vez va a ser normal el video Oye, algo se escucho Estamos en la oscuridad No sabes que pasa Vamos ya con el mira Ok chicos, hoy si, vamos a empezar Pajarito, donde te fuiste Hoy si, vamos a empezar nuestro video Con esta canción, vamos a ponerla Hoy si, grabando Grabando Ay hombre, me siento incomodada Ok, pásate para acá Ok, en lo que hablaremos hoy será por el cumpleaños de Tortugui Otra vez No dijo que Era broma, hoy es el cumpleaños de quien De Tortugui De Tortugui, de tu mami De Bocitas Bocitas No dijo, hoy es cumpleaños de Tortugui De Tortugui De Tortugui Vamos a cantarles a Que lo cumplan FELI Eso es lo que le vamos a cantar Hola chicos, estamos acá otra vez Pusimos canciones de gato Por que? Por que si ¡Feliz cumpleaños Tortugui! ¡Feliz cumpleaños! Hola, estoy cumpliendo Dos mil doscientos treinta y dos años No digo, miren Sonja, yo cuantos años tengo? Veintinueve años Mentira, tu tienes, tu tienes como veinticinco o veinti... No, digo quince No No, tienes diecinueve Ciencientos años Yo tengo... Yo tengo ciento noventa años ¡Aaah! ¡Otra vez! ¡El experimento diecinueve! ¡Chico! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Dámeme una foto! ¡Dámeme una foto! Ah, creo que vamos a tomar la foto ¡Ah, vaya! ¡Dámeme una foto! ¡Otra! 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 ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscribanse! ¡Cuidadito le echas un mojo en la cama! ¡Porque ya va a haber! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hoy si te agarro un pelo de gato! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡What! ¡A mí, a mí! ¡No! ¡Tú fuera! ¡Otra! Ok, foto ¡A mí, a mí! ¡Dámeme una foto! ¡Ya te la tomé! ¡Dámeme una foto! ¡Dámeme una! ¡Dámeme una foto! Ok ¡Parte! ¡Ja! ¡Genial! ¡Cantemos! ¡Happy Verde, Ju-Yu! ¡Happy Verde, Ju-Yu! ¡ приложé! ¡Happy Verde! ¡ èoo! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡-Y se le cayó el brazo a vos! y se le cayó el brazo ponle aquí donde está aquí estoy de vuelta va para la cárcel 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 alguien que me despegue ahora ya gracias ok bauza ok chico ya acabo la fiesta otra vez ya puso oscuro por lo cual ya viene la criaturita cariqueo 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 ojo ojo es tan bonito que quieras decirme algo nos quiere decir algo quiere decir y no puede hablar hola hola ¿qué? ¿puedes hablar? ah si ¿de qué decir algo? en el experimento ¿te acuerdas de? ah yo iba a decir munso yo no puedo hablar yo no pide hablar pero a veces ni las palabras y lo que es peor todos estamos aterrorizados con munso los cuacajones y peor con gusanoide gusanoide que sirve gusanoide digo pugapía que quiere decir el experimento wow y que acuérdate de boxy boxy junior ahí está boxy acuérdate que lo atrapó un oso gigante y que estará detrás de todo esto ok hablemos déjanme en los comentarios por favor yo voy a decir por favor déjenme en los comentarios por favor para ver si tienen miedo en esto sí y por favor denle like para mí porque yo soy muy cherno eo eo ok y díganme en los comentarios cuál era lo que yo había mencionado en esto está con permiso el experimento 1006 díganme 3601 el experimento 1006 este también mini mouse y también mini mouse desapareció que ya vine ya vine para rescatarle a saber y la araña negra ya se me olvidó por favor denle like a mi sí por favor denle like a este video si quieren saber quién es el que está detrás de esto y si quieren una película sí una película de las aventuras de elefantivis está bien sí ¿quién dice alguna película de las aventuras de elefantivis? ya todos 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 ya yo también quiero de unas aventuras de elefantivis películas de elefantivis de elefantivis de elefantivis de elefantivis pero me gusta y suscriban al canal de instrumentos de estudios y suscriban al canal también de Catherine que es la más pobre sí ayúden a Catherine mami maicra que ella es la pobrecita a ayudar a apoyar y tomar estudios ella ha hecho todo lo posible para que su hermanito tenga lo mejor por eso tiene 90 suscriptores la 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 aaaaa